¿Qué es la actividad de la Provincia de Santa Fe? Los gobernadores se han encontrado reiteradas veces para definir ejes de gestión que nosotros hemos ido llevando a cabo. ¿Cuáles fueron esos avances que se llevaron adelante? Fundamentalmente pudimos mantener en actividad los temas productivos con una gestión de una mesa productiva que se ha venido reuniendo constantemente. Hemos hecho misiones técnicas con sectores empresarios de las tres provincias a China, a Vietnam y a Dubái. Así que creo que eso ha sido notífero. En temas de infraestructura, que es mi caso, hemos avanzado en lo que es el acueducto bi-provincial y en distintos convenios de temas hídricos. Y así como en el tema cultura hemos mantenido todos los años una actividad cultural en común y actividades deportivas. ¿Cuáles son las cuestiones que quizás quedaron pendientes? No, creo que le dejamos a los futuros responsables de la mesa ejecutiva seguir trabajando con los foros de manera más intensa. Hoy están trabajando cuatro foros a la par de la mesa ejecutiva, el foro de trabajadores, el foro de la universidad, el foro de los profesionales y el foro del sector empresario con intensa actividad. Creo que hay que potenciar y promover la gestión de esos foros y una integración con nuestras áreas técnicas. Creo que las expectativas son seguir trabajando en materia de integración. Todos los países evolucionados del mundo han triunfado a través de las matrices productivas que han generado a partir de la integración regional. Un logro importante que han conseguido nuestras tres provincias no es solamente el trabajo fructífero que se han desarrollado en la misma por las directrices que nos han dado los gobernadores, sino que las tres provincias también estamos trabajando en la región de Atacalar, que une las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, con las provincias de Chile, de Atacama, de la región de Atacama, porque nosotros pensamos que hoy uno de los grandes desafíos es la consolidación del corredor bioceánico central con salida a través de los puertos del Pacífico a los mercados de Asia. Y se ha establecido una gimnasia de trabajo entre los equipos técnicos también, no solamente acá con la mesa ejecutiva y los gobernadores, que a eso abre expectativa para que en el futuro, como dijo Carlos Alessandri recién, esto continúe con mayor facilidad. Sin duda que la integración es una cuestión de decisión prácticamente exclusivamente, una decisión política, pero darle esta continuidad, en la continuidad está el secreto del éxito de cualquier gestión que se empresta. Gracias. 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 Gracias.